Hola y bienvenidos a mi canal. En la de hoy vamos a hablar sobre la persecución en Venezuela. El régimen de Maduro pide 30 años de cárcel para el diputado venezolano Juan Requesen. El diputado opositor venezolano Juan Requesen, acusado de colaborar con un atentado con drones cargados de explosivos contra el presidente Nicolás Maduro, irá a juicio enfrentando 30 años de cárcel. Después de que este lunes el tribunal aceptara cargos contra él, informa su defensa. La acusación contra Juan Requesen fue admitida en su totalidad y en consecuencia vamos a pasar a un juicio oral y público, dijo la AFP el abogado Joel García tras salir de una larga audiencia que finalizó en la noche. Gracias, no olviden suscribirse y darle like.